Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Cuando tú me mantengas, hablamos Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera ¡Estamos en alta! Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy ¡Atención vecinos! Básame la boca, que andamos en jambé Como ruta, que me iba a entender Me está matando y perder la vida y disfrutar ¡Ajuntos a la discoteca! ¡Ajuntos a la discoteca! La hoja, pastilla, erró mucho de tequila El pared, vacila, dilata de la cópila Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de mí, si tú no paras de pele Cuando tú me mantengas, entonces venga y opere ¡Ajuntos a la discoteca! ¡Ajuntos a la discoteca! ¡Ajuntos a la discoteca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!